Hoy en Agenda Agrícola Le contamos cuáles son las proyecciones de la industria de la madera para 2018 Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola Muy bien amigos, hemos hablado varias veces del mundo forestal que está íntimamente relacionado con el mundo agrícola y para hacer justamente un balance del sector forestal y sus proyecciones para el 2018 hemos invitado al presidente de Corma, don Fernando Fernando, encantado de tenerlo aquí hoy día con nosotros Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien pues Fernando, ¿qué me cuenta? ¿Cómo está terminado este año 2017 para el mundo forestal, el mundo de la madera? Un poco de todo A ver, partimos recontra mal con unos incendios caballos con el verano pasado Pero eso no es solo la partida, dijimos cuando salimos de ese trance inmediatamente salida de los incendios dijimos que eso se va a quedar con nosotros un tiempo y este ha sido un año muy duro para mucha gente La gente siempre tiene la idea de que el sector forestal lo componen un par de empresas integradas grandotas, así que son de clase mundial Esa parte es verdad, pero lo que normalmente no ven detrás de eso es que hay una gran cantidad de pequeños y medianos productores de pequeños y medianos forestadores y aquí en estos incendios fue, tristemente se hicieron notar porque fueron súper dañados, muy perjudicados Entonces yo diría que toda esa parte ha sido muy dura este año Ahora independiente de eso, Fernando, ¿cómo cierra el año? ¿Cómo cierra comercialmente el año? Este año está cerrando en exportaciones con algo cercano a un 4% más que el año pasado O sea, vamos a cerrar con unos poquito menos de 5.500 millones de dólares, unos 5.450 por ahí Recordar que nuestro peak fue de algo más de 6.000 millones de dólares el año 2014 Todo esto son fluctuaciones de precios, básicamente, no hay grandes variaciones de volumen Así que el año cerró así en virtud que los precios de la celulosa se fueron recuperando a lo largo del año Y esas fluctuaciones de precios, Fernando, a nivel internacional, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales drivers o generadores de cambio? ¿Por qué cambia el precio de la madera? ¿Por qué cambia el precio de la celulosa? ¿Hay efectos de demanda, la construcción, el desarrollo? Claro, hay que partir diciendo que nosotros estamos diversificados en varios mercados En términos de valor, el principal mercado para nosotros es el mercado de la celulosa Porque es alrededor de un 50% de las exportaciones forestales de Chile Pero tenemos más de un 10% de exportaciones de madera cerrada Tenemos cerca de un 10% de exportaciones de remanufacturas de madera Algo más de un 10% de tableros Entonces hay otra serie de mercados y responden a variables distintas O sea, en el caso de la celulosa, por ejemplo, en términos gruesos Este año se produjo una menor oferta de lo que se esperaba Y una demanda bastante estable de nuestro principal cliente mundial, que es China Así en varios rubros, ¿no? Eso marcó, claro Eso marcó, por ejemplo, que tuviéramos un incremento de los precios de la celulosa Bastante fuerte ¿Y eso de alguna manera también acarrea a los otros productos, las otras áreas, la madera cerrada? No necesariamente No necesariamente De partida porque ni siquiera se producen con la misma materia prima O sea, son el mundo de las maderas sólidas Que es el mundo de la madera cerrada, el mundo del contrachapado Se producen con trozos acerrables Y en cambio el mundo de la celulosa se produce con fibra de madera Que es madera molida Se utilizan los raleos, se utilizan despuntes Y madera de inferior calidad para esa demanda, básicamente Fernando, para hacer una pregunta bien micro Cuando habla de madera cerrada ¿De qué nos tenemos que imaginar? ¿Es la tabla? ¿O eso incluso podría ser un mueble? ¿O partes para un mueble de madera? No, cuando la categoría madera cerrada Son básicamente tablas Que algunas con distintos niveles de calidad Por llamarlo así Tipos de... Pulido Más o menos nudo Eventualmente semillado Y más adelante ya son productos remanufacturados Por ejemplo, es otro rubro Por decir, molduras, ¿no es cierto? Partas y piezas de muebles Son otros rubros que van hacia adelante En la cadena de valor de la madera cerrada ¿Y qué ha pasado, Fernando? Ahí justamente en la demanda de esos productos ¿Cuánto, qué trabajo hace el mundo forestal? Corma en particular Y tal vez asociado con otras organizaciones similares A nivel mundial De potenciar o motivar la construcción Por ejemplo, en madera ¿Se está haciendo algún trabajo al respecto? ¿Hay una coordinación mundial al respecto? A ver, no diría yo que hay una coordinación mundial El uso de la madera tiene mucho que ver con una cosa cultural Los países del hemisferio norte son consumidores de madera en la construcción Utilizan madera en la construcción Chile no tiene esa tradición Porque somos, ¿no es cierto? Herederos de la tradición hispánica Que es más de piedra, más de ladrillo El sur de Europa, digamos Entonces es muy distinto promover la construcción en Chile Que promoverla afuera O sea, de hecho Chile se expandió en madera para construcción En los mercados de afuera Que ya tenían una cultura de uso de la madera desarrollada Y hoy día Corma, particularmente a través de Madera 21 Que es su área especializada en esto Está haciendo una fuerte promoción De lo que es construcción en madera en Chile Construcción en altura Y otro tipo de Otro tipo de tecnologías de construcción Del siglo XXI O sea, no la madera como uno se la imagina Como un producto antiguo Porque hay tremendas potencialidades Fernando Fondo O sea, realmente hacer un cambio cultural En ese sentido Yo creo que puede haber un aumento de demanda insospechado A ver Lo que nosotros estamos buscando más bien Es dar espacio a los productores medianos y pequeños El mundo de la construcción en madera Es un mundo no de grandes empresas de comodities Es un mundo de empresas más tecnificadas De menor tamaño, más de nicho, más de especialidad Entonces, ese es el mundo que estamos tratando de desarrollar Hoy hay una alianza súper fuerte Con la Universidad Católica Un grupo de otras universidades Con mucho apoyo del Ministerio de la Vivienda Y de la Corfo, ¿no es cierto? En la promoción de la construcción en madera en Chile Este año ha sido muy exitoso en ese ámbito Estamos muy contentos porque eso le abre espacio A emprendedores, por ejemplo Que no están en el mundo de la madera Y a pymes que han estado tradicionalmente En el mundo del acerrío básico Y que podrían tener un escalamiento en tecnología Y entrar a este mundo de la construcción Interesante Entonces, Fernando, volvamos a la primera conversación Del tema de los incendios forestales Hemos tenido aquí gente de CONAF Y otros ingenieros forestales especializados en el tema Y esto requiere, sin duda alguna, una coordinación Entre todos los entes, fondos públicos y privados Ustedes como mundo privado ¿Qué se está haciendo al respecto? Ya estamos insertos en este nuevo verano Hay una cantidad de pastizales importante Hubo una buena lluvia en general en el país Y por tanto, fondo, hay riesgo, fondo Como siempre Absolutamente ¿Qué está haciendo el mundo forestal privado al respecto? Bueno, nosotros hicimos una revisión bien profunda De todo lo que se venía haciendo En los últimos 25 años En términos de prevención y combate En San Diego Se invierte mucho en eso Se invertía históricamente El orden de 50 millones de dólares al año En elementos de prevención y combate Este año, por ejemplo Para prepararnos para esta temporada Esta inversión subió sustancialmente Estamos en el orden de los 80 millones de dólares Vamos a tener alrededor Casi 50 aeronaves Entre las aeronaves y las empresas Para combate a incendios Y vigilancia, digamos, aérea Entre otras cosas El sector privado Trae dos helicópteros de gran tamaño Cada uno equivale Más o menos A los grandes tanqueros Que vivimos la temporada pasada Perfecto Por decir algo Supertanker O el Luchin Que estuvo acá Y que causó tanta expectación Entonces Se reforzó mucho esa parte Pero también Hay cosas nuevas Por ejemplo Nos dimos cuenta Que la prevención Y sobre todo En las zonas de contacto Con las ciudades En las zonas de interfaz Era muy importante Y se está desarrollando Una red de prevención comunitaria Donde ya están detectados Y están en proceso de trabajo 350 puntos de contacto Con poblaciones y ciudades Donde están desarrollando Estos grupos de prevención Que participan Los vecinos urbanos Participan Los vecinos rurales Donde a veces Nuestros asociados Son vecinos rurales ¿No es cierto? Y también Los municipios Bomberos Etcétera Y estos grupos Que son coordinados Por la misma comunidad ¿No es cierto? Toman Hacen un diagnóstico Del riesgo Hacen un plan De prevención Y también Un plan De acción En la emergencia Cosa que no teníamos Es importante Aquí en definitiva Una coordinación No solamente a nivel Cupular Sino a nivel Comunal En la base Porque gran parte De los incendios Se origina En los puntos de contacto Donde hay más población Don Fernando Agradecerle Felicitarlo Por el trabajo Que están haciendo Por todo el desarrollo En el mundo forestal Este programa Lo invito Y vamos a invitarlo Nuevamente A vuelta de año Justamente Para conversar Todas las novedades En el mundo forestal Aquí está Creo que una Vichina importante Interesante Para ustedes Y muchas gracias Por estar aquí Hoy día con nosotros Muchas gracias Encantado Gracias